¡Vamos! ¡Vamos! No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré la imagen del espejo Yo seré la imagen del espejo Cuida de mis sueños Cuida de mi vida Cuida quien te quiere Cuida quien te cuida No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia No maltrates nunca mi fragilidad No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia